Hola amigos de Youtube, ¿cómo estamos hoy? Estamos en la parte número 10 del Dantes Inferno, chicos Vale, ya se lo que hay que hacer por aquí, nos habíamos quedado por aquí ya mucho tiempo sin subir un vídeo de esto Ya sabéis que estoy haciendo varias series a la vez, ok, estoy haciendo Dantes Inferno, Crisis 2 y un mes con Bartolo Vale chicos, a ver, a ver, a ver, mierda, hay que bajar más Y no sé si sinceramente quitar alguna serie del canal principal, vale gente, ya veré lo que hago Y mandarla al canal secundario, a lo mejor mando Crisis 2 al canal secundario, vale Y me quedo solo con Dantes Inferno y con un mes con Bartolo No sé qué hacer, ya lo veremos A ver, a ver, a ver Vale, hay que tirarse hacia abajo Coño Vale No sé si es por la izquierda o por la derecha Vamos, dale No sé por dónde será, supongo que será por la izquierda, vale Vamos a ir por la izquierda, corre No Vaya, vaya, ha quemado el fuego, me ha quitado un huevo de vida Pero un huevazo Joder, las que hacen gritar por aquí la gente Y seguimos bajando, eh, o sea, brutal, eh Oh, Dios Y eso Heregia Heregia, perdón Aquí encontrarás a los herejes y seguidores de todo culto Y seguirá pagando Y estamos juntos Ardiendo en el fuego eterno Vale Vamos a por todos los herejes Hostias Eso es un hereje Hereje ¿Dónde está? ¿Le he matado ya? Hola, 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 hola Mierda el del fuego Fuera ¿Hay más de fuego? Espera, queda otro Vale, por aquí Por aquí, por aquí es Ignora los sacramentos Tú no eres creyente Vas a morir Otra vez Hostias ¿Por qué? ¿Por qué me he quemado? No me lo puedo creer ¿Y yo qué coño sé que aquí me quemo, tío? ¿Qué? ¿Qué cabrón le había dado a él a la palanca? Quita, quita Los bichos Los bichos van siendo ya fuertes, eh Quita el fuego Oh, mierda Cabronazo, no le des al fuego, eh ¿Qué cabrón? Abre A ver aquí, aquí nos encontramos No mucho después de mi propia muerte Vi aquí bajar a un poderoso Y llevarse un grupo de antiguas sombras La de nuestro padre original La de Abel, su hijo La de Noé, Abraham y muchos otros Por todas partes Tembló el insecto valle Y pensé que sintiese el universo Amor Vale Hay que descender, ¿no? ¿Tenemos que descender más? Pues nada, descenderemos hasta donde nos digas Ay, sí, un alma Me encantan las almas Rey de los romanos Sediento hasta el fin de sus años Y de las almas habita ahora en el círculo Bastante contra el papa y la iglesia ¿Tú contra el papa y la iglesia? Muere No eres creyente, ¿no? Pues toma Si no eres creyente, tío Tengo que matarte, lo siento Eh, ley de vida Aquí o eres creyente o no sobrevives Ve con Dios A ver qué podemos comprar Vamos a comprarlo todo, ¿vale? Todas las mejoras Va en el aire A ver, a ver, a ver, a ver Mierda Un hereje Esto no le afecta, eh Las cruces, eh No te afectan las cruces, ¿no? Pues toma guadañazo ¿Más? ¿Y por qué sois...? ¿Y por qué las cruces no se afectan? ¿Porque no creéis en Dios o por qué? ¿O por qué sois curas muertos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las cruces no les afectan? Mierda, son curas ¿Dónde hay que ir? Por aquí Por aquí, subimos Ah, Dios Eso suelta fuego ¡Curre! Que no te han abandonado los dioses, hijo Que tú, que estás flipando Que no es que te hayan abandonado Estás flipando Si estás ahí es por algo A mí no me jodas Ya te lo digo yo Que si estás ahí Tiene que ser por algo Por cojones Que hayas hecho Que asco me dan los del fuego, tío Que les tengo que meter con las cruces Dios ¡Mierda! ¿Qué dices? ¿Y a estos como les mato? Vale Tengo que matar a este Para que mueran Dios Si tienen cruces Le quieres dar ya Joder ¿Cómo pillo eso? A ver ¿Qué es lo que nos encontramos Por aquí dentro? Abre la puerta Cojones Bicho del inframundo Pues yo no sabía Que este era un juego De la PSP Sinceramente Me está dejando flipando Pero tiene buenos gráficos Ese buen juego ¿Aquí? A ver, a ver, a ver Vamos a ver Mira, mira Como lo sabía Digo Vamos a ver Que no nos dejemos nada Que seguro que hay algo por aquí Vida O cualquier cosa Vete tú a saber Seguro que había de todo Mira Y nos hemos encontrado vida ¿Sabes? ¿Eh? Abre Abre esa puerta Bueno ¿Pufle o qué? Ya, ya No sé cómo va Eso tapa el fuego Bien Hasta ahí vamos bien Esta no la puedo coger Hasta ahí vamos bien Que me tapes el fuego Está guay Está bien Pero quiero que me tapes Todo el fuego No solo la parte de abajo Porque yo ahí no puedo subir ¿Sabes? A ver, a ver, a ver A ver Amigo Ah, amigo Vale, 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 vale Ahora sí ¡Eh! Espera Tú no tienes lo de las cruces A ti sí te puedo meter con las cruces ¡Muere, pecador! ¡Muere, pecador! ¿Pero qué pasa? ¿Que tienes cruces del infierno? ¿O qué, tío? Mierda Ya no le puedo dar con la cruz ¡Dios! Que os meto a todos Confesionario ¡Ajá! Se han apagado los fuegos ¿Y para qué quiero que se apaguen los fuegos? ¡Qué tontería, ¿no? ¡Oh, oh! ¡Pecador, pecador! ¡Pecador! Un banquero comerciante Enferencia Acusado por herejía Eh, acusado por herejía ¡Fuera! ¡Muere! ¡No! ¡Yo nunca! ¡Fantasma y inovigioso! ¡Por pecador! Joder, como gritan Joder, como gritan, ¿no? Dejar de gritar ya Como perrillas Que no es pa' tanto Que solo estáis en el infierno Además, ¿no decían que en el infierno Había mujeres desnudas Sin el cielo, ¿no? Eh, eh, eh Ahora ya no decís eso, eh Venga, abrimos esta puertecita Le reventamos al bichito Ábreme la puerta Que quiero dar a la palanquita Amigo mío Y a ver, seguro que ahora Nos van a salir unos bichejos Súper gigantes de la muerte Que nos van a... A dejar tiesos ¡Anda! Pues no Sube Dios para arriba ¡Hostias! Le ha reventado la cabeza Dios ¿Por qué le revientas la cabeza? A ver Vida Que nos hace falta La magia no La magia no nos hace falta Vale, y esto... Lo pillamos No sé cuántas monedas nos quedarán Pero bueno A ver, esto tiene que seguir para algo Para poder subir a algún sitio A ver A ver A ver A ver Ese trozo Vale Aquí no No es para subir por aquí Esto es lo que hemos abierto Dios No sé lo que hay que hacer No sé qué hay que hacer Mierda Esto no puede ser muy difícil Allí no llego ni de coña Ahí, ahí Esto Que no sé para qué será Porque no puedo subir a ningún lado Y no sé dónde hay que ir Y no sé dónde hay que ir A ver ¿Qué hay que hacer con eso? ¿Alguna palanca en el suelo o algo? Mierda para mí Por aquí he venido No, no, es que hay que hacer algo aquí Aquí hay que hacer algo Abre la puerta Otra vez Esa palanca Sirve para algo Vamos a pillar esto Que me ha desconcertado Si eso es R1 Sirve para algo Pero no sé para qué No sé para qué sirve Vamos a sacarlo Yo que sé Yo que sé Yo que sé, tío Yo que sé Vamos a sacarlo A ver Es que no sé No sé Voy a ponerlo ahí No hay que ponerlo ahí Y le di a la palanca Y sube eso Pero no No tengo ni idea Para qué Espérate Creo que ya se lo hay que hacer Ya se lo hay que hacer Creo Creo, ¿eh? Creo No me hagáis mucho caso Pero creo que ya se lo hay que hacer Por aquí A ver A ver A ver si estoy en lo cierto A ver si es lo que creo que hay que hacer A ver A ver A ver Venga ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Anda! ¡Mira! Pues tenemos que ir para atrás Ahora Ay, que me da Me dio Vaya, hostia Me ha dado Me ha quitado media vida Media vida ¿Qué me ha quitado? Me ha pegado un barrazo Que flipas Que barrazo me ha dado Ah, vale Quitar fuego Para poder bajar ahora Claro, claro, claro Claro Servía para eso ¡Hostias! ¡Morir pecadores! Todos Pecadores Todos A ver ¿Por dónde he venido? Es que no me acuerdo ¿Por dónde he venido? Ah, por aquí Que os calléis Pecadores Si estáis ahí Es por algo ¡Ja, ja! No, es que estos No me gustan No me gustan ¡Fuera! Bichitos malos Dejarme tranquilo No seáis malos No seáis malos Malos los bichitos Dame fuerza Pegaso Vamos Que me da tiempo Dame tu fuerza Pegaso Bueno, eso es de los Caballeros del Zodíaco Pero bueno No pasa nada El juego de los Caballeros del Zodíaco Está bastante guapo El juego No se si ese Juego me lo pasaré O no A ver si me lo llegaré A comprar algún día Pero Está bastante Bastante guapo Se lo vi a Duxativa Y la verdad es que Está bien Está guapete Adiós Pero, pero ¿Qué dices? Venga Y me da el fuego Seguimos subiendo No me deis fuego ¿Eh? No me des Por aquí ¡Ey! ¡Ey! ¡Pecador! 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 Nada Todo lo que sea Herejía Fuera Herejía Herejía ¡Ya! A ver Manda un nuevo nivel De armas A ver He dos en el aire Para crear un surco En el aire No me gusta La tormenta La podemos aumentar Vale Hemos aumentado La tormenta Ahora A ver A ver A ver A ver A ver Por donde es Necesitamos un punto De autoguardado Tío Ya Ya Venga Otra vez me ha dado El fueguito De los cojones Quita Buah Pero si Estaba Fuera El fuego Ya No me jodas Madre mía Y no hay vida Y no hay vida Y no hay vida Pa' mi Tú di que sí Ahí No pillo Mira autoguardado Autoguardado Bien Pues chicos Hasta aquí el capítulo De hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Ya sabéis Recordar 500 likes Nuevo vídeo Para los que hayáis estado Hasta aquí Hasta el final del vídeo Un saludito Y hasta la próxima Chao